Hola que tal amigos, bueno pues nuevamente nos encontramos con ustedes dentro del centro quiropráctico aquí en el municipio de nadadores en donde se acaba de llevar la segunda sesión en manos del quiropráctico Mario Berlanga, le repito aquí en el centro quiropráctico de nadadores, Mario como estas? Muy bien Ernesto, mira aquí trabajando como siempre y pues echándole ganas a nuestro trabajo. Excelente Mario, la segunda sesión de Juan Manuel como llegó? Pues mira él llegó realmente muy malo, él poco podía caminar, ahorita ya en esta sesión que llevamos ya anda caminando más a prisa y ya pues este me comenta que ha tenido muy buena mejoría, vamos avanzando en su terapia, él vino hace 15 días o más como 3 semanas a su sesión y hoy regresa pero pues este como él dice pues trabaja en las minas y hasta que tiene chance de venir o por cuestiones de distancia, que él vive muy lejos de aquí, pero parece ser que vamos, vamos bien, vamos bien en las terapias. Excelente, a ver vamos a platicar tantito por acá con con Juan Manuel, perdón aquí a la cámara, Juan Manuel como estas? Bien bien, gracias a dios. Excelente Juan Manuel ahorita estamos viendo de hecho en la pantalla vídeo de cómo llegaste con mucha dificultad también para este caminar, qué fue lo que te pasó? No, pues el trabajo, que es muy pesado el trabajo y pues de repente la cintura ya no aguanta, es todo lo que da la cintura. Bueno mencionaba ahorita el quiropráctico que trabajas en la mina? Si, soy carbonero, ya tengo 22 años en el carbón. Ok, entonces el problema que tuviste, qué fue lo que pasó y qué fue lo que te motivó para que llegaras al centro quiropráctico aquí en Adador? Pues a mí de cuenta que a mí el trabajo como el trabajo en el carbón, todos saben que es muy duro y nosotros así como andamos en lugares bajitos y todo y pues la cintura llega un tramo que ya no aguanta más, ya la cintura fue todo lo que está aguantando, porque ya tengo años con ese dolor, pero seguro me inyectaba y me mandaba a trabajar y así estaba, hasta que ya no pudo caminar, ya que la cintura ya no me ayudó. Ok, y fue en ese momento donde decidiste venir al centro quiropráctico, ¿cómo te enteraste del centro quiropráctico? Pues yo me enteré por los anuncios en el facebook, si ahí me enteré y pues ya ver que no me hacía nada, no me ha sacado el seguro, pues tengo que buscar otra parte, otra forma de ayudarme solo, porque si no me ayuda nadie pues nunca voy a salir adelante. Así es, esta es tu segunda sesión, seguimos viendo los vídeos tanto de la primera sesión como de la segunda y te vemos más, bueno obviamente amigos que nos están viendo, yo no soy quiropráctico, no conozco, pero por eso le preguntábamos a Juan Manuel que nos diera su testimonio, porque te vemos con una bastante mejoría en esta segunda sesión, ¿cómo te sientes? Pues bien, ya bien mejor, como quiera, gracias a Dios, porque para lo que estaba sufriendo, pues es mucho cambio, ya estaba sufriendo mucho, no caminaba nada y nomás sufriendo el dolor, pero gracias a Dios ya voy saliendo adelante. Muy bien, en un porcentaje, Juan Manuel, de un 100% a como llegaste, ¿qué porcentaje crees ahorita que estás ya viviéndolo en manera de recuperación? Pues ahorita gracias a Dios en manera de recuperación, pues un 100% no, pero he perdido un 70%, un 80%, a lo mejor sí, a lo mejor. ¿Y esto lo han logrado las terapias aquí con el quiropráctico? Sí, así es, pues aquí con lo que me están haciendo aquí donde me he caminado. Excelente, ¿tu familia qué te dice al respecto? No, pues nomás que le eche ganas, porque sigue adelante, porque sí, porque atacan hijos. Excelente, para finalizar Juan Manuel, recomiendas al centro quiropráctico, así como mucha gente, porque no es la primera vez amigos que nos atrevemos a solicitarle una entrevista al quiropráctico Mario Berlanga, mucha gente nos ha dado testimonios y a mucha gente le hemos preguntado también lo mismo, tú al ver tus resultados y todo eso, lo recomiendo. Sí, pues hay que salir adelante, hay que checarse bien y de manera que nos atienda y que haya personas que sepan, pues que nos saquen adelante. Ponernos en sus manos, claro. Es el que nos va a guiar, sí. Excelente, Juan Manuel, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Y qué mejor amigos que nos están viendo que hacerlo con una persona especializada, obviamente como lo es el quiropráctico Mario Berlanga, que ahora me traslado para acá. Mira, estamos en el municipio de Nadadores, en calle Victoria número 21, en la zona centro. Nuestros horarios son de 9 a 1 y de 3 a 7 de lunes a viernes. Que está usted aquí, que usted lo está viendo presente y que lo escuchó directamente de su boca. Mario, muchas gracias, algo que guste hacer. No, Ernesto, pues muchas gracias a ti como siempre, ¿verdad? Veo que ya eres intermunicipal y interestatal, ¿verdad? Aunque ya andas en otros estados y le andas echando bastante ganas a hoy Coahuila. Te agradezco por tantas entrevistas que me has hecho y pues más que nada, gracias por tomarme en cuenta y pues aparte de que hacemos las entrevistas, pues un buen amigo aquí tienes. Excelente, Mario, muchas gracias. Igual, para toda la gente, tener un amigo aquí en Nadadores y estamos a las órdenes para cualquier caso relacionado con osteopatía, es decir, nervios, huesos y tendones.